hola qué tal amigos del multiverso les traigo en esta ocasión el unboxing del agente américa de falcón y el soldado del invierno tenemos aquí el señor john walker un personaje que la verdad nos cautivó a muchos y odiaron a algunos tantos no este es de la va de falcón el nuevo capitán américa y sus alas mágicas no la verdad se ve bastante coquetona la figura vemos aquí esta imagen de john walker digitalizada y en la parte de atrás las otras piezas que forman parte de esta misma web vamos a sacarlo de la cajita para revisarlo más a detalle tenemos ya fuera de la cajita a john walker el que por algún momento fundió ahí el papel del cap américa la verdad estuvo bastante interesante el papel de este personaje lo tenemos aquí ya con el último traje que se le vio hubiera estado la verdad bastante padre que le pusieran ahí un escudito pero pues se les fue totalmente no a los de a los de hasbro vemos aquí el detalle del casco un casco prácticamente igual al del cap américa pero más oscuro no un azul marino vamos a ir detalle de la agua con las alitas la verdad no recuerdo bien si es exactamente así el casco o no vemos ahí el detalle del rostro la verdad si se parece y un un buen a la cuestión están del actor vamos aquí en la cuestión están del mentón sujetado la verdad bastante bastante coquetona vemos que tiene bastante buen movimiento lo que es la cabeza del cap la verdad está muy muy padre vemos aquí el detalle del traje tal cual lo utiliza y en en la serie ahora está bastante coquetón un color ahí este azul marino muy muy oscuro casi pegándole a negro y los detalles en la zona pasa y en color rojo vemos aquí las sombreras tenemos aquí un doble punto de articulación muy bien escondido amo cuando hace esto que es con ellos las articulaciones tiene aquí un giro de 360 grados y lo que es el doble punto de articulación la verdad está bastante genial vemos aquí que tiene unas manos para sujetar algún instrumento no y esté como señalando y una una dirección vemos que tiene ahí una amplitud hacia la parte de enfrente y la verdad también bastante buena hacia la parte de atrás tiene un giro de 360 grados en la parte de la cintura y la cuestión del cinturón no la tiene sujeta ni arriba ni abajo está más bien suelta no de esta parte del cinturón vemos que tiene hay unas pequeñas bolsillas la veía en la parte de enfrente y en la parte de atrás también hay algún detallito en color plateado al igual en la parte de atrás vemos aquí el detalle del logotipo vemos aquí la cuestión del calzón y el pantalón hay arrugado que es lo que hace que se vea genial esto que parezca realmente un traje vemos que en esta parte en el costado derecho tiene hay una funda con una pistola la verdad se ve bastante con toda lamentablemente pues no se saca la pistolita y no hubiera sido genial vemos aquí un giro de 360 grados en la parte de la pierna vemos que sigue con los detalles estos ahí del pantalón no y tenemos el doble punto de articulación en la cuestión de la pierna también bastante bien y súper genial que lo hayan escondido de nuevo las articulaciones vemos que aquí tiene más detalles en color rojo esperándole a guinda y tenemos aquí el giro de 360 grados en la parte de la bota con esta pequeña y división debajo de la de la articulación y tenemos aquí la articulación del pie hacia arriba hacia abajo está la verdad que está bastante padre porque no se batalla casi nada para parar tenemos ahora en la parte de los accesorios este cambio de manos la verdad que está muy muy padre los puños cerrados le dan una visibilidad mucho mejor que el otro cambio de manos que trae ya que lamentablemente pues no trae escudo ahora tiene una posee como de pelea bastante interesante tenemos también lo que son la pieza baf de la ala de falcon del nuevo capitán américa que es la parte de la punta la verdad se bastante coquetona y el detalle de las alas vamos a ver después qué tal se ve armado bien amigos pues de este modo terminamos con el unboxing espero y les haya gustado si fue así no olvides dejarnos tu like también ponnos aquí en los comentarios cuál es tu figura favorita de esta parte de la web basada en la serie de falcon y el soldado del invierno déjanos aquí cuál fue tu favorita y por qué recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos que estaremos realizando hasta la próxima ah